En el año de 1889, en Vicuña, esto es en Chile, nace la poeta nada menos que Gabriela Mistral, autora de textos como Desolación, que es verdaderamente una obra desgarradora, en la que refleja un humanismo apasionado, un intenso poder emocional y una gran fuerza lírica. Esta mujer, Gabriela Mistral, fue, ni más ni menos, acreedora al Premio Nobel de Literatura en el año de 1945, justo cuando estaba terminando la Segunda Guerra Mundial. Y con ello, el esplendor que desde su obra se da, ternura, es una maravilla, en el esplendor en lo que su obra se da, también le da a Gabriela Mistral un papel y un lugar a nivel mundial que su premio mayor, el Premio Nobel de Literatura en 1945, fue el Rubicón de una carrera extraordinaria.